Paterna ultima las obras de la nueva piscina, una remodelación que ha supuesto una inversión de 2 millones de euros y que permitirá ofrecer a los vecinos una completa oferta acuática y lúdica. Investigan 10 cuerpos hallados en la fosa 128 del cementerio municipal de Paterna con disparos de proyectil en el cráneo. 12 colectivos de Paterna reclaman que se conceda la licencia al centro de menores, defendiendo el derecho del menor a vivir en cualquier barrio o pueblo sin ningún tipo de discriminación. Hoy da comienzo la Feria Comercial y Gastronómica del municipio, un evento que ha generado polémica entre los grupos municipales del ayuntamiento respecto al ordenamiento del tráfico de algunas calles principales. Home TV asistirá a la inauguración para hablar con los vecinos y los comercios. Nos vemos el próximo martes en una nueva edición de Paterna Habla. Que pases buen fin de semana.